Yo sigo el ritmo de este loco palpito Al fin llego, yo soy, lo presiento Recibimos la señal, he leído la señal Podemos sobrar, nos sobrar desnudos con piel de verdad Recibimos la señal, recibiste la señal Todo nos sobra, nos sobra, solo tenemos que dar Solo un paso más, tan solo un paso más Para hacer plus ¡Gracias!